¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me estoy obsesionando con tus labios Por Dios que todo el día te estoy pensando No sé qué es lo que tiene tu mirada Pero cuando me miras me mueves hasta el alma Me estoy reprogramando en todos los sentidos Será porque tú eres a quien más he querido Eres mi pasado, mi presente, mi futuro Tú mi horizonte y también eres mi mundo Eres a quien amo con cariño absoluto Eres en mi agenda Lo primero Y lo segundo Me estoy obsesionando de quererte Que hoy solo me interesa complacerte Será porque tú eres adorable Por lo que te me has vuelto Inemplazable Me estoy reprogramando en todos los sentidos Será porque tú eres a quien más he querido ¿Te has subido para bajarme un coco? A sus órdenes, mi reina Eres mi pasado, mi presente, mi futuro ¿Me estás enamorando? ¿Y? Recuerda que eres mi mejor amigo ¿Te tiene de malo? Así comienzan los grandes amores Vas a carrer a una mamá y otra Eres mi pasado, mi presente, mi futuro Tú mi horizonte Y también eres mi mundo Eres a quien amo con cariño absoluto Eres en mi agenda Lo primero Y lo segundo Eres mi pasado Eres mi pasado Eres mi pasado Mi presente, mi futuro Tú mi horizonte Y también eres mi mundo Eres a quien amo con cariño absoluto Eres en mi agenda Lo primero Lo primero Y lo segundo Oye chiquita Tag Y lo primero Lo primero Y le primero Lo primero Untlauf Y lo primero Lo primero Talk Y lo segundo Y lo primero Estusive Y lo primero Le primero Gracias por ver el video.